Hola a todos y bienvenidos al canal de Ninja Cuchillero Revies Equipo En este video Voy a mostrarles un adelanto de lo que van a ser las mejoras de esta hacha Esta es la hacha que había elegido en el reto que propuse De si solamente se podría utilizar una hacha y una navaja ¿Cuál elegiría? Esta es la que, vuelvo a repetir, la que elegí La cuerda, la que venía como cordón fiador y la que venía para proteger la madera por este lado La utilicé para poder añadirla al hacha de 800 gramos, al hacha roja que subí en el video anterior Ya que a esta la voy a cambiar el mango Y hacerle una mejora a la hoja Ya que es de 100 gramos Igual pesa un poco más Aunque pesa 400 gramos ya está bien Y ahí van a ver lo que es la forma que le voy a dejar Ahí se puede ver Voy a intentar aplicarle como un diseño de como una choi kinga Pero esta vez con Como con La punta que queda aquí Y la cuerda Ya con eso ya Yo creo que igual podría sacar lo que es Aunque sea 100 o 200 gramos de material Para que pese con más o menos unos 400 gramos Es de la marca Steel Tolls Y se alcanza a ver Bueno que después con la mejora se va a ver el logo de la mitad Bueno que eso no No interesa mucho Luego al quitarle menos peso Va a ser mucho más manejable Pero va a seguir teniendo el mismo ángulo de corte Bueno el mismo ancho de hoja de corte También tengo que perfilarle un filo un poco más agudo Ya que éste estará fácilmente en los 45 grados Entre 40 y 45 grados Y también Arreglarle un poco lo que El desnivel que tiene aquí Como que por apresurado le hice esta coña Que fue en el que o mal no lo puedo sacar Bueno que nada por eso va a tener que cambiar el mango Porque si éste lo voy a poder sacar bien Voy a utilizar el mismo mango de esta hacha Y también Como en la otra hacha También hace el otro fondo Porque éste Es un fondo de cartón que hago provisoriamente Ahí no sé En un par de videos más O cuando pueda subirlo Ahí van a ver Cuando el hacha va a estar terminada Con su aditamento en cuerda Con otro tipo Con otro mango De otro color De otro tipo de madera Y de otro tipo de funda Que tengo planeado hacerla Totalmente distinta Como la Como la de esta La hacha roja que mostré en el video anterior Bueno básicamente Eso es lo que quería mostrarle Y Te voy a avisarle como modo de spoiler Lo que va a venir En algunos próximos videos De la mejora de esta hacha Ahí se puede ver Bueno Si les ha gustado este video Pueden dejar su like Comentar Compartir Y nada Nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!